no empieza bien del todo el día que me caí por la escalera pero ibas con las chancletas y subiendo pise mal y el niño me gusta y por no apoyar por no apoyar el portátil me pega eso en mi cuero se llama esbalarse que es más que resbalarse cuando te cure pero dale que es cueza doctor dale dale pues un poco pica en la piel no vale la piel no voy a aportar porque no tiene está esta muerta está bien está muerta así pues para estar muerta la siento mucho que no veáis ninguno ahí va cambiado por las escaleras como disfruta seca vale pero vosotros todos tenéis que decir una una tontería subiendo desayunar calma un poco calma pero qué haces porque grabas esto porque hago vídeo blog en red todos los días lo que te has hecho daño aposta si para el contenido es lo que hago por el contenido y tal esta uña que la tiene negra no está dejando a esa déjala para 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 grabarse y me dice que es un fenómeno se nota que sabes lo que haces ahora vamos a hacer una experiencia está en esta uña quita sedal pero a ti que te molesta esa uña negra pero prefiero tener uña pero si es mejor que que te la quiten por como que por por tu salud no 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 y te ha pasado tío no sales ahí o que lances lances a disfrutar ellos salieron de fiesta y no se acuerda como ha ido a este momento y no lo hago como se ve el frente socio que paramos siempre cuando subimos el bala yo en la derecha de que seguramente mejor plano tú estoy sin camiseta así porque sube mucho en la salida espero que no se alarme para refrigerando el motor un poco la verdad sin camiseta acabo de poner y es que llevo toda la mañana grabando sin cadena para el canal del equipo muy top de lo que va a hacer esta etapa número 6 modo inside el del observatorio astrofísico de jabal hambre acabamos de salir y estamos aquí en una gasolinera la que es cámez ha parado a invitarnos a unos polos a unos heladitos está haciendo cola o sea que me parece que la búsqueda ha sido todo un éxito y poco más anda a mirar radio marca echando gasolina mira la estrella de las redes jose rodríguez el señor nacho la varga esta es la oficina de los periodistas bueno lo tiene bien montado el sete también tengo que decirte ordenador ordenador apagado he de decir eh jose el ordenador está apagado pero y la merienda la tiene ahí en la bolsa de aquí eh oye pues vas bien montado ahí eh enchufe regleta ostras pues de esa te pido que me pases enlace que me va a venir bien eh de esa pásame enlace Nacho venga os veo luego en meta chicos ahí a ver ese micro que se vea el micro hombre fíjate como luce ahí está bueno no está en su mejor momento no porque trabaja trabajas mucho por eso está desgastado ese es el tema nos vemos chicos ahí tenemos a jose rodríguez y a nacho la varga de radio marca y de marca unos fenómenos ya estaba la mañana con ellos y hoy por cierto con escámez y conmigo tenemos al invitado estrella al señor hoyer casado un auténtico fenómeno un crack es hombre de pocas palabras es tímido reserva cuando me ve que estoy grabando se cohibe eso sí pero si no es dicha arachero cogiste el bueno es que no estaba no había mucha variedad donde elegir no no pues tremendo tremendo con un acierto muchas gracias en juan car así va uno para el avituallamiento pues más animado no o sea que maxi bon sería un detalle que nos mandaseis algo o sea sería para el avituallamiento por favor al final es importante eso encontrar los pequeños placeres que te da el día a la vida un helado un helado nosotros pues ahora nos alegra la mañana un poco más la endulza la vida vaya con otro ambiente con otras ganas otras motivaciones cojonudo ya visteis como empezamos hoy el videoblog un poco accidentados y es que me caí por la escalera subiendo en subida de la que volvía a desayunar bajé en chanclas me enganché de la chancla así en el escalón y me pegué unos que flipas pero bueno el toque ya visteis que es un máquina me curó y me dejó no vamos a reír esto se está reyendo el cabrón fue así de verdad me revolví todo para que no me cayera el portátil las velas de dios pero me río porque quién no se ha enganchado con la punta de la chancla subiendo una escalera es lo típico es lo típico y ya bueno nos vemos ahora qué silencio eh es que no hay nadie estamos solos 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 el que más curras curro algo es en verdad mira te lo agradezco te agradezco te agradezco que lo reconozcas venga ya nos vemos cañita online que se ve bien chao ahí lo tienes un fenómeno muy bien ozalo todo bien a youtube que vas hombre para la meta que nos vamos chavales si hay una fuga y todo guay a toda leche vienen los chavos locos van como aviones hoy hola buenas qué bien estáis ahí eh al final yo admiro un montón eh a la gente que viene aquí horas y horas y horas o sea que vienen con el chiringuito así mejor montado se ponen el toldo comiendo y de lujo pero hay otros que vienen ahí con la bici el calor con poca cosa para beber y a sufrir pero no unos cracks grande que es admirable admirable yo siempre digo al final estar aquí horas porque esta gente tiene que estar horas esperando a que pase la carrera seguramente la subida el acceso a la cima estará cortada desde varias horas antes de que llegue la carrera y tienes que situarte entonces como dices hola hay quien trae una banda de música hay quien trae una caravana el problema es como acceder hasta aquí con todos los bártulos y luego tener paciencia porque luego al final siempre quedan bloqueados hasta para poder bajar hasta que no bajemos nosotros porque hay que bajar por aquí por el mismo sitio o sea que es como esto a ver está pasando ahora el atasco mucha mucha gente eh mirad no para no para no será por ti no? no creo eh igual las traes eh vamos que ya lo tenéis eh mirad grupos de la guardia civil que se separan por todos los últimos kilómetros de la subida para para separar también al público un poco si se meten en medio bueno tener todo controlado así a nivel de seguridad un poco comentar cualquier incidencia cualquier incidencia y ya está vamos 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 no tengo más no tengo más hay grande todo bien por aquí? todo bien alegro chicos venga dale callita al like hay fenómeno eh ah cajita al like no queda nada ahí cajita al like esa patrulla está en la guerra vamos vamos adios pablo Unos cracks, ¿cómo veis? Buena afición, ¿eh? La lástima es lo que hemos dicho siempre, ojalá pudiéramos estar repartiendo bidones o merchandising o demás, pero bueno, cuando se suelta o se da algún bidón suelto, pues eso, que hemos recogido durante la mañana, que ha sobrado de la etapa anterior... Hacemos lo que podemos. No son eternos. Pero bueno, lo intentamos, ¿eh? Pero eso, que gracias por el apoyo, chavales, que mola mucho esto. ¡Que aprovechen! ¡Que aprovechen, chavales! ¡Solvacina! ¡Solvacina! ¡Ay, fenómeno! El aire da de cara en el morro, ¿eh? Tú que sacas la cabeza. A mí es que me da por todos lados, no lo siento cuando saco, ¿eh? ¡Finchaje! Ahí tenéis, el observatorio estrofísico de Jabalambre. Bueno, mirad, la zona VIP, aquí la veis, de primera mano. Bien, eso es ahí, ¿eh? La sombra, fresquito, hace fresquito. Aunque también te diré, más experiencia VIP es esta, ¿eh? Mira aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! Te he cotizado esto, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal estás, Scammer? ¿Qué tal, Rey? ¿Bien o qué? ¿Bien tú? Bueno, ahora bien. Bien, así me gusta. Esperando a que se acabe. ¡Hombre! 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 Voy a intentar dejar el rodillo por ahí, por si acaso. A los de Telefónica. A los que curramos montando las líneas de Telefónica. Ahí tienen el camión, mirad. Ahí. O sea, gracias a vosotros tenemos cobertura a las metas, ¿no? Sí. Y a todos los medios de comunicación, televisión y tal. Somos Movistar, pero Telefónica. Todo de detalles esta gente, todo de detalles esta gente. Bueno, pues ahí estábamos con ese final, ahí vemos también a Félix. Gracias. Te mandé un mensaje ayer. ¿Qué me mandaste? El del camión de medios. Te dije... Es tu momento. Te dije... Te dije... Te enseñé el camión de medios. El podio... El camión de medios además mola mucho por dentro, ¿eh? Pero tiene que ser una meta que llegue con más tiempo. Vale. Porque hoy voy pillado. Te enseño el del podio que veía mi compañero, el podio que está llegando. Vale. Y el de control médico. ¿Qué le ha dicho? ¿Vale? Lo vemos, ¿no? Un día de estos. No te cambies, ¿eh? Es el tirista que tenemos, ¿eh? Mirad, ahí está la meta y a unos... ¿Qué habrá? ¿20 metros más o menos? ¿Cuántos metros hay más o menos? ¿20? Es que calculo mal yo, entonces... ¿20, no? Más o menos. Ahí está la línea de fotógrafos. Esto quiere decir que de ahí no pueden pasar por temas de seguridad. Dejan despejada la vía de la derecha y pasarán los corredores hacia arriba. Y aquí están todos los auxiliares ya viendo la tela. ¿Tenemos un poco de aquí sobre el aire, eh? Lo mío no tiene nada, ¿no? ¿Es bocata? ¿Quieres pegar un poco de bocata? Sí. ¿No lo ve más? Observatorio Estrofísico de Jabalambre y ahí tiene el set de Televisión Española montado. Eso es lo mismo que visteis en el vídeo de ayer en el que Enrique entraba en un camión y demás. Esos camiones, por logística, no se pueden subir a este tipo de puertos. Y se instala esa carpa. ¿Cómo tienes el pie? ¿Bien o...? No, no, bien, bien. Sí, es herida solo. ¿Ya no tengo por eso? Hacemos trail también nosotros. Cuando terminan las metas nos gusta. Es una tradición que tenemos. Es que al mes y yo, como no nos da tiempo a entrenar ni ir al gimnasio ni nada... Hay que aprovechar los ratos. Claro. Hacemos un poco de trail aquí en Jabalambre. No hay excusas. Ya está. Hágame un poquito de campo a través. Tiene que ser. ¡Mira una liebre! Mónica, sin agobios ahí, tranqui. Recín comida. Jornada hecha. Y mañana más. La verdad que el parking para ser improvisado está bastante curioso y bastante organizado. Todo muy curioso. ¿Dónde está? Aquí. A ver, hombre. Otro asturiano. Buena labor que hace toda esta gente. Mira, explicarme un poco qué hacéis vosotros. Los que os vemos con las motos para arriba y para abajo, venga. Ahora mismo nada. Pero... Estamos embarcados. ¿Y durante la etapa? Durante la etapa, llevar árbitros, llevar fotógrafos... Todo eso. Recoger cintas. En moto. Recoger cintas. Estaba esperando ese punto porque hoy vi unos cuantos. Recoger cintas. No paran. No paran. Al final buen tute. Os pegáis de kilómetros, ¿eh? Sí, unos pocos, sí. ¿Y da el depósito de la gasolina para toda la etapa o no? Sí. Para toda la etapa, sí. Ahora hay que andar ahí con ojo, ¿no? Vale, vale. ¿Lo soléis recargar a la noche o a la mañana? A veces por la mañana y por la noche. Sí, ¿eh? Mirad, eh, el curro que se pega aquí la gente. ¡Chao! No grabes, no grabes. Que te voy a abrir la mochila y te voy a quitar todo lo que lleves. Tres trabajadores más. Aquí los tenéis. Bueno, a mí se salió en el vlog de ayer. Es verdad. Saliste... Hombre, no. Se lo publiqué esta mañana. Saliste de pasada ahí, que estabais recogiendo las cosas de las que íbamos a meta. Entonces cañita al like, chavales. Ahí sí. Y hoy salís. David, compi de Unipublic y Rubi. Ahí está el fenómeno. ¿Qué tal? Se lo pasa de puta madre, ¿eh? Bueno, tenéis que enfocarla así un poco. Aquí, quitándole el puesto de trabajo. ¿Ya está? ¿Ya está? A la puta que la lleváis. Del cañita al like. Pecarios, no. Cuidado a los equipos. Gracias. Gracias, jefe. Mira, ahora volvemos a subir por ahí. Observatorio y para abajo por meta. Hasta luego. Adiós, amigo. ¿Qué tal se dio el día? ¿Bien? Bien, todo bien. Así, con actitud positiva. Vais siempre. Así de a gusto. Siempre así. Venga, nos vemos mañana. Chao. 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 Mirar qué despliegue de coches, gente, camiones, autocaravanas. Al igual que hay mucha gente subiendo, también hay mucha gente bajando cuando vamos nosotros. Por eso tenemos que ir siempre con cuidado. Veis que la gente se arrima mucho a los bordes. Hay que ir con mucho ojo, sobre todo lo que conducen. La Guardia Civil ahí controlando, dando órdenes. Y aquí ni tan mal porque, como veis, está vallado a las dos partes. Pero claro, cuando se terminan las vallas, ahí sí que hay que ir con mucho ojo. Mirad. Parking de aficionados. Ahí está. Por lo que todo el mundo tiene que ir con mucho ojo cuando... ¡Pablo! Se te conocía, Pablo. Por lo que todo el mundo tiene que ir con mucho ojo en estos puntos. Se te conocía, Pablo. Estás como un rey ahí, ¿eh? Aquí es más que un rey. No, no. ¡Estáis genial! ¡Grande, Pablo! ¿Qué tal vais? ¡Aquí hay que bajar a la vuelta! ¡Grande, grande! Este baja poco a poco, con cuidado, siempre en los márgenes. Y eso, con seguridad, porque al final los coches también, oye, en bajada como que siempre se te puede lanzar un poco, escapar, hay que ir con mucho ojo y eso. Colaborando todo el mundo, pues de lujo. No siempre se calcula bien y, bueno, pues a veces hay alguna caída, algún algo, o sea que... Me gustaría aprovechar esta ocasión... Este espacio publicitario. Tened en cuenta que este momento, cuando se baja un puerto de hoy, como el de 10 km, empieza a bajar toda la caravana de coches, de coches de equipo, de organización, de guardia civil, demás. Entonces, yo sé que todo el mundo quiere llegar cuanto antes a casa y a lo mejor mucho es aprovechar el hecho de bajar la caravana y bajar sobre todo en bici y demás. O sea, si lo hacéis, bajar con precaución, quiero decir. Ir despacio, no tengáis prisa, porque la caravana, los coches tienen mucha prisa. Y te puede llegar un momento de que te encuentres un frenazo, que los coches de carrera y demás estamos acostumbrados a reaccionar un momento determinado y a lo mejor estás en algún ángulo muerto o donde no te ve y un frenazo acabas, porque tú tampoco tienes los reflejos de un profesional y te puedes meter dentro de un coche, o como ha pasado en algún caso, pues oye, tienes una mala caída, puedes romperte una clavícula y entiendo yo que eso sí que es un fastidio para cualquier persona que tenga su trabajo y que no pueda ir al día siguiente a trabajar porque le pase una incidencia. Entonces, con mucha precaución, por favor. Espacio no patrocinado por la DGT, pero ahí queda el detalle de Juan Carlos Escámez. Es que lo vemos continuamente y... Es importante, sí, 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 sí. Sí, un poco porque... Bueno, yo por eso quería enseñarlo también un poco en el vídeo, pues porque... Va a ser perfecto. Importante. Pero que mola mucho, que vengáis a animar y que estéis ahí apoyando a todo el mundo. Gas. No perdáis eso. No, 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 no. Es clave, eh. Dentro de este deporte es clave. ¡Dale, Pablo! ¡Grande! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡De lujo! Así me gusta. ¿Lo pasasteis bien hoy? ¡De lujo! ¡Perfecto! ¡De mejor día! Así me gusta. Ya nos vemos, chavales.